¿Cómo desactivar Discord en Snapchat? Hola. Aquí tienes una guía sobre cómo quitar la función Descubrir en Snapchat para usar tu iPhone o Android. Es muy rápido y fácil. Así que sin perder el tiempo, vamos a empezar. Antes de hacer nada, asegúrate de que tienes instalada la última versión de la app de Snapchat. En caso contrario, actualiza tu app de Snapchat. Ten en cuenta que no hay formas directas de eliminar la función Descubrir en Snapchat. Se trata de una función oficial de Snapchat, pero si tienes algún problema, puedes eliminar o denunciar un Descubrir concreto. Para ello, abre la aplicación Snapchat y toca el icono de Amigos en la parte inferior. A continuación, podrás ver el Descubrir. Si tienes algún problema, mantén pulsado el Descubrir en cuestión. Después, tendrás dos opciones. Denunciar o ocultar este contenido. Si pulsas en Ocultar este contenido, podrás ocultarlo de tu perfil. Y si quieres denunciar este Descubrir, pulsa en la opción Denunciar. Así es como puedes desactivar Descubrir de Snapchat. Pero si tienes alguna pregunta, por favor escribe en la sección de comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por seguirnos.